Hola queridos, ¿cómo están? Hoy en Norma Reflexión vamos a hablar de Rudolf von Jering. Jering fue un jurista alemán que nació en la ciudad de Obrich a principios del siglo XIX. Él estudió en las universidades de Munich, Heidenberg y Gotting. Fue un gran estudioso y apasionado por el derecho administrativo, también fue admirador del canciller alemán Otto von Bismarck y de la política social. Es considerado el padre de la sociología del derecho. La lucha por el derecho es una obra madura del profesor Jering. Es en realidad una conferencia que dictó en el momento de su despedida de la Universidad de Viena. La obra se escribió en un contexto en el que veníamos de una guerra entre Prusia y Francia y precisamente esa guerra hizo que el profesor Jering sintiera cierta simpatía hacia la lucha. En la introducción, que es lo que en este video nos interesa, Jering defiende la idea de que el derecho involucra un fin y ese fin va acompañado siempre de un medio. El fin del derecho para Jering es la justicia y aunque se suele repetitivo, el medio que utiliza el derecho para alcanzar ese fin es la lucha contra la justicia. Dice Jering que si el derecho se niega a luchar, si el derecho se niega a luchar contra la injusticia, pues se está negando a sí mismo. Dirá también que el derecho es un trabajo inalcanzable, un trabajo de todos los días. Vamos a leer textualmente esta cita donde Jering expresa muy bien lo que acabamos de decir y él dice, si vivís en la paz y en la abundancia, pensar que otros han debido luchar y trabajar por vosotros. Para él ningún logro, ningún derecho, era algo así como gratuito, no era como otorgado, sino que era producto de, como les digo, la lucha contra la injusticia. Entonces, eso fue todo por hoy. Les invito a que sigan viendo los videos del canal. Vamos a seguir hablando de la lucha por el derecho, de esta conversación tan importante. Por favor, suscríbete, dale me gusta, comenta. Que estés muy bien. Chao. Gracias. 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 Gracias.